Señores, muy buenos días, miren, en el curso de psicología hoy vamos a tratar el tema sobre un tema muy delicado, demasiado delicado diría yo, tema profundo, la hipersensibilidad, señor, tema delicado donde los haya, huelga decir que la hipersensibilidad, partamos del principio, de la premisa básica, de que la hipersensibilidad no es buena, partimos de ahí, yo quiero partir de esa base, de esa premisa básica, irrefutable, hasta cierto punto, pero claro, cómo hallar ese punto, cómo saber ese punto, más allá del bien y del mal. Ningún ser humano, bueno, ningún ser humano, el ser humano no debe de estar más allá del bien y del mal, no debería de estar más allá del bien y del mal, puede darse el caso, y creo que se da, se dan muchos casos así, pero no, el ser humano no debe de estar más allá del bien y del mal, más allá del bien y del mal, están los animales, entre las personas, entre los seres humanos, bueno, los niños sí pueden estar más allá del bien y del mal, no soy menor, soy menor, pero a lo que te interesa eres menor, pero a lo que te interesa hacer lo que te viene en gana, personas no son menores, la edad es muy relativa, hay menores y menores, chicos, los niños sí están más allá del bien y del mal, los animales están más allá del bien y del mal, no son ni buenos ni malos, son inocentes, que ya es mucho, hipersensible, los enajenados mentales están más allá del bien y del mal, algunos, otros se pasan del listillo y se hacen los locos, cuando les interesa. Tema delicado, a hipersensibilidad, pero yo sigo partiendo de la premisa básica de que no es buena la hipersensibilidad, pero es que no te queda otra, chico. Luego están los hipersensibles, claro, para cuando le afecta a él, pero cuando le afecta a los demás, no importa un carajo, tener sensibilidad con esas personas, para sí mismo sí, es que yo soy muy sensible, no, sensible no, es susceptible, que sea otra historia, pero para lo que te interesa, para que no te hagan daño a ti, pero, eh, miras poco, las consecuencias que, estoy riendo mucho aquí yo, mides poco, el trato que tengas hacia los demás, y el daño que puedas hacer a los demás, que traigan a ti mismo sí, pero a los demás no. Señores, esto es demasiado ya, arrollando esto, señores. La hipersensibilidad, hay que huir de ella, es mi opinión, pero sabiendo que no vas a escapar nunca de eso. El que es hipersensible es hipersensible, y ajo crudo. Claro, luego, el hipersensible sabe bien que si se muestra hipersensible hacia los demás, más le van a fastidiar, porque el ser humano es así, ¿no? No quieres café, pues toma dos tazas, ¿no? Funcionamos así, los seres humanos. Algunos son muy hipersensibles, claro, no se acercan a nadie, parecen personas que sean respetuosos con todo el mundo, no que sean respetuosos con todo el mundo, sino que no quieren que le hagan daño a ellos. Yo les porto un carajo a todo el mundo, los hay que no, que son hipersensibles, lo que no me gusta que me hagan a mí, pues no, se lo hago yo a los demás, pero no deja de ser un formalismo. Al final, no lo sé, como es todo el ser humano hay muchas variantes, ¿no? Lo dejamos aquí porque este tema hay que seguir tratándolo, ¿no? La hipersensibilidad se puede considerar algo enfermizo, podría ser, podría ser, pero la gilipollez también lo es, señores, buenos días, ya empezamos siempre con la, que se desechen un poquito la, señores, buenos días, buen día, buen día, eso es lo que se puede, señores, yo no sé a quién voy a dar, herir las sensibilidades a alguno, unón, lagunas, 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 lagunas,